En el año 1990, hubo un congreso internacional de filosofía en la casa central de la Universidad Católica, donde yo estaba ahí trabajando. Y don Mauricio Echeverría me pidió una ponencia en ese congreso sobre Santo Tomás. Y bueno, después don Mauricio me dice, hombre, Santo Tomás Dominico, usted Dominico, ¿por qué no nos acompaña en la pastoral en la Universidad Santo Tomás, naciente? No hay problema ninguno. Y bueno, ahí empecé a trabajar en la pequeña sede de Agustinas. Cuando fue creciendo el número de estudiantes, nos trasladamos a Biarritz, ahí también fue creciendo, y nos trasladamos a una sede Alcántara, agronomía y veterinaria. Y las ramas humanísticas quedaron ahí Emanuel Rodríguez. Y después ya cuando se abrió la sede de ejército, pues bueno, también me trasladé ahí. Pues mire, la cosa para mí es muy sencilla. Todo estudiante que entra a la universidad es para sacar una carrera. Entonces, la mejor pastoral que uno puede hacer es ayudarle a que consiga la meta para la que entró en la universidad. Y en general nuestros estudiantes, que vienen, como digo yo, del Chile profundo, ¿no? A veces tienen problemas económicos o de estudios, se desaniman con frecuencia. Entonces la pastoral, la del sacerdote, es tenderle una mano, animarle y decir no te rindas, adelante, adelante, y apoyarle hasta que saque su carrera. Y mi pastoral, yo a ningún estudiante ni estudianta le pregunto dónde vive. Tampoco le pregunto en qué trabaja su padre o su madre. Solamente, ni tampoco qué religión tiene. Yo no les pregunto qué religión tiene. Solamente les pregunto en qué puedo ayudarte. Sencillamente aquí estoy para ayudar. Y esa es mi pastoral, ayudar. Yo actualmente, desde las 10 de la noche hasta las 2 o 3 de la mañana, lo paso en comunicación con egresados de la universidad. Algunos están en México, otros en Estados Unidos, otros están, qué sé yo, en Canadá, por decirlo, en las partes del mundo. Y bueno, cuando uno sale también de la universidad empieza a tener esos problemas de trabajo, de familia, etc. Y bueno, ellos, el único sacerdote que han conocido en la universidad. Y así continuamente me están llamando, ¿no? Anoche, por ejemplo, bueno, pasaba con uno que la bola le había abandonado, ¿no? Que aún estaba triste, deprimido, y yo dije, hombre, tú sufres por algo, por alguien que te quiere, ¿no? Pero si la persona no te quiere, bueno, déjala tranquila, ya está sufriendo, no te apagas por eso, bueno. Así que ese es el trabajo. Yo he notado que todas las personas que nos visitan, ellos se encuentran algo distinto que no encuentran en otras partes. Y lo que encuentran es que en nuestros centros superiores de estudiantes, la universidad, pues hay amistad, hay ayuda mutua, hay afecto, a paz. Yo, por ejemplo, los más de 30 años que llevo en la universidad, nunca, nunca, ha recibido una palabra mala, nada de eso, todo lo contrario, ¿no? Y eso es entre todos nuestros estudiantes, ¿no? Ahora, ¿a qué se debe eso? Santo Tomás dice que de toda la creación visible, la persona humana es lo más importante. Entonces, para nosotros, también, junto con Santo Tomás, lo más importante es cada estudiante y cada estudianta. Ahora, por ejemplo, me comunico mucho con algunos que vienen de la pintana, ¿no? Te voy a ser muy humilde y están felices. Mi padre es una alegría, una felicidad. Uno puede hablar con el profesor después de la clase, como algo imposible, ¿no? Para ellos, con una persona superior, pero no encuentran que el profesor se preocupa de ellos. Entonces, ese ambiente es lo importante, ¿no? De la universidad. Don Gerardo tenía la virtud que Santo Tomás llama la principal del ser humano, que es la magnanimidad. Es la tendencia del ánimo hacia las cosas grandes. Y don Gerardo, él pensaba en grande y actuaba en grande. Él siempre deseaba que los que trabajaban con él fueran felices. Y a veces invitaba a este o lo otro. Y él me decía, mire, padre, esto no es un derroche, ¿no? Si no es una inversión. Si la gente que trabaja conmigo está feliz, va a rendir mucho más. Y va a estar mejor. Y recuerdo un día que le dije, mire, hay otras universidades de Santo Tomás. Por ejemplo, la universidad de Houston, en Roma, en fin, en la parte del mundo. Y a él le interesó inmediatamente. Dice, bueno, interesante tener contacto con esas sedes. Y al día siguiente me sacó el pasaje de avión a Houston. Para hablar allí con la universidad de Houston. Y poder ir en contacto con las otras sedes universitarias. Y ahí es donde nació Icusta. ¿Y qué es lo que buscaba don Gerardo? Dice, padre, lo que yo quiero es que nuestros estudiantes tengan una mentalidad global. No encerrados solamente aquí en Chile. Y que haya intercambio en cada continente. Una universidad de Santo Tomás. Donde ellos puedan continuar sus estudios. Y continuamente desfilaban por la universidad rectores de otras universidades. Incluso de China, ¿no? Profesores dando conferencias, charlas. Entonces había un ambiente muy interesante en la universidad. Y los estudiantes fueron siempre aspirándolo para poder seguir estudiando más adelante. El tema de que Santo Tomás, en fin, es el tipo de investigador rigurosamente científico. Es el hombre de ciencia. Por ella vive, trabaja y muere. Este hombre que apenas alcanzó la mitad de un siglo, lo ha visto todo, conocido todo, explicado todo. Cualquier error en las obras de Santo Tomás, ahí se anticipa y pulveriza la mayoría de todos los errores que están surgiendo hoy día. Y todo eso a través de la filosofía. Pero mucho nada más se fijan, el santo como si fuera una cosa de iglesia. Y no, Santo Tomás entró a la orden y al estudio porque ahí encontró el ambiente adecuado para la búsqueda de la verdad. Entonces, nuestros estudiantes, si queremos poner el sello de Santo Tomás, el estudio, el estudio. Pero tiene Santo Tomás, y con esto termino, ¿no? Que el joven tiene en sí los elementos y las herramientas para el estudio, que son el ansia de, placer y la afectividad. De tal manera que el joven estudiante tiene que sentir placer en la búsqueda, en la investigación y amor al estudio. Y el profesor que no consiga eso, en sus estudiantes, fracasa. ¿Sí? Es Santo Tomás. ¿Sí? Él, en todas sus obras, nunca habla mal de un joven. Nunca. Todo lo contrario, es Santo Tomás. Pero no les halaga, sino que ayuda a todo joven lo necesite o no lo necesite. En fin, tú puedes que científicamente está comprobado que el 25% en la cuestión del rendimiento en el estudio pertenece a la inteligencia y el 75% a la voluntad. De tal manera que estudiante que ha pasado ya por primaria, secundaria y todo eso, se supone que inteligencia tiene más del 25%. Entonces, la fuerza de voluntad o el estudio. Yo siempre les digo, no te preocupes por las notas. A ti lo que te importa es dominar tu profesión y tu carrera. Ahora yo no veo, a veces tú de las notas, la clase magistral, empiezan ya el segundo, el segundo mes, una prueba magistral. Le sale mal y le arruina el resto. Si las pruebas es para ver si has entendido o no has entendido, si no has entendido, bueno, tienes que estudiar mejor este o lo otro. Pero esas pruebas condenatorias, a mí no me entran. No le vuelvan. Así que bueno, todo eso es un poco el método optimista. ¡Gracias!